Bueno, pero nuestro colega Andrés Vidal, que estuvo allí en la isla de Criquina, nos envió más material. La sorpresa de la jornada para muchos en la ceremonia de entrega de armas al primer contingente mixto de la Escuela de Grumetes fue el premio que se entrega al mejor recluta del batallón, que fue justamente para una mujer. Hace varias décadas la mujer ha integrado la Armada de Chile, específicamente desde 1937, donde los cupos eran para integrar escalafones de sanidad naval, escribientes y comunicaciones. El primer contingente mixto de la Escuela de Grumetes es uno de los signos más importantes de la integración femenina. Un ejemplo de que los prejuicios son superados es el logro de Ivonella Muñoz, que recibió el premio de mejor recluta del batallón. Y no pensé que iba a salir y orgullosa de la mujer chilena. Para las mujeres les da como más ánimo de seguir adelante, porque ya ahí nos damos cuenta que no solamente toman en cuenta a los hombres, que también a las mujeres, entonces les dan como más ganas de seguir adelante a las mujeres. El reconocimiento fue sorpresa para muchos, incluso para la familia de esta joven recluta que logró destacarse sobre el contingente integrado por 750 hombres y 128 mujeres de la Escuela Alejandro Navarrete Cisterna. La directora del colegio, yo creo que ahora se va a sentir más orgullosa de ella. Así como yo me siento en estos momentos, yo... Mi hija es lo máximo. Según el director de la Escuela de Grumetes, existe igualdad de condiciones en el desarrollo de la carrera naval. Y asimismo, destacó el creciente interés de mujeres en formar parte de la Armada, lo que depara más desafíos para los próximos años. El orgullo es tremendo, porque el desafío que les implanté el pasado 3 de febrero, lo cumplieron hoy día. Y eso me llena de orgullo a mí, como director, como formador de estas nuevas generaciones, y por los familiares y padres que nos están acompañando. De esta forma, la ceremonia fue catalogada como un momento histórico, que llena de orgullo al centenario plantel de gente de mar. Y quedan atrás prejuicios con el género femenino, que por años se intentó dejar atrás e incluso ha tenido un vuelco en la Armada de Chile.